¡Adiós! www.soypaz.mx Sinjatora.org en español Yacoswell.net en inglés Nuestra radio Sinjatora Y los canales de Youtube Shalom 132 Y ahora Yacoswell en inglés Para que puedas bajar todos los videos Audios y apuntes Todo es absolutamente gratis En esta Geilá no hacemos negocio Con la palabra del Todopoderoso Vamos a administrar La bendita palabra de Lava Kadosh Bendito es su nombre Vamos, bendito es el Lava Kadosh A administrar este tema Y seguimos con el segundo libro de Reyes Amado Sahin El dolor y el vacío Cuando un profeta parte El dolor y vacío Cuando un profeta parte Bendito es el Lava Kadosh Si estamos bien centrados Amén Aleluya Entonces Le pueden poner a su tema Así lo titule yo Pues para que se entienda un poquito mejor El dolor y el vacío Cuando un profeta parte ¿De acuerdo? Vamos a segunda de Reyes Amado Sahin Vamos a segunda de Reyes Vamos para allá Segunda de Reyes Y precisamente vamos a hablar sobre el profeta Eliyahu En segunda de Reyes En el capítulo Dos Vamos para allá Ustedes recuerdan que El profeta se enfrentó Por así decirlo Eliyahu A los soldados que había mandado Cosías ¿De acuerdo? ¿Si recuerdan eso? ¿Si? Bueno Ahora En sí Este capítulo que vamos a ver Se dedica mucho O se habla mucho Un espacio suficiente A hablar sobre Estos aspectos Eliyahu O más bien los personajes Eliyahu Perdón Elisha Eliseo ¿Si? ¿De acuerdo? Y Joram Joram Que era el rey en Israel Entonces se va a dedicar Un tiempo suficiente Aquí Digamos la bendita Tanaj En hablar sobre Joram Ahora La historia tuya Te la sabes Pero vamos a aprender Algunos conceptos nuevos Que es importante Entonces Se habla sobre Joram Porque en ese reino Llevó a cabo Elisha Su ministerio Si que gustan anotarlo Por eso se extiende Un poquito Hablando sobre Joram Entonces se dedica Suficiente espacio Al hablar del reino De Joram En Israel Porque durante su reinado Elisha Llevó a cabo Su ministerio De profeta Y en el capítulo 2 Está el juicio Que lanza Elisha Etc O Eliyahu Elisha Y tú sabes Que en este capítulo 2 Elías Para que se entienda Elías El yahu es llevado A los Shamaim Y se narran Algunos milagros De Eliseo Ahora Voy a leer tantito Y ahorita Explico Algunas cosas Aconteció Tienen Segunda de Reyes 2 Si Aconteció Que cuando quiso Yahweh Alzar A Elías En un torbellino Al cielo Elías Venía con Eliseo De Gilgal O sea Eliyahu Venía con Elisha De Gilgal Entonces Iban de Gilgal Anótenlo Con rumbo A Betel Iban de Gilgal Hacia Betel Si Eso es muy importante Ahora Por lo que dice aquí La Tanaj Antes de que sigamos Leyendo Por lo que dice La Tanaj Es muy probable Que Eliseo O sea Que Elisha Ya supiera Que Elías O Eliyahu O Eliyahu Iba a estar En la tierra Solamente Hasta ese día Entonces Por todo lo que dice Aquí la Tanaj Es muy probable Que Elisha Ya supiera Que Elías Ya iba a partir Por eso le puse El dolor Y el vacío Cuando un profeta Parte O sea Que no lo tomó Por sorpresa A Elisha Él ya lo sabía Que iba a estar Elías En la tierra Hasta ese día No sé si me doy Entender Si Bueno Ahora Que decidió Elisha Vamos a leerlo ahorita Pero Que decidió Elisha Estar Todo el tiempo Con su padre Espiritual Hasta el final Él decidió eso Con su padre Espiritual No dije Con el Abacadosh No dije Con su padre Espiritual Decidió entonces Estar Elisha Todo el tiempo Pegadito Al Eliyahu Ahora Vamos a leer ahorita Que Elisha Él decidió Estar Con El Eliyahu Y rechazó Una oferta Que le hacía El profeta Elías Es decir Eliseo Rechazó La idea De quedarse Cómodamente En Gilgal Porque podía Haberse quedado Cómodamente Ese Es como El llamado Que le hizo Por ejemplo A Abraham Lechlaja Sal de tu tierra De tu parentela Entonces Para nosotros Por ejemplo Como mesiánicos Sería Cómodo Estar en casa No salir A ministrar A nadie No meternos En problemas Solamente ir a trabajar En lo secular Etcétera Pero eso no es El plan Del eterno No es el plan Del eterno Ese El plan Del eterno Es que Nosotros Ministremos Y lógico Que vamos A tener Muchos Problemas Muchísima Oposición En primer lugar De Hazatán Ya es como Si le reprenda Sus seguidores Y demás ¿Sí? Entonces Elisha Decide Seguir A su padre Espiritual Y él Rechaza Quedarse Cómodamente En Gilgal Dice Así El 2 2 2 Y dijo Eliyahu Elisha Quédate Ahora aquí Porque Yahweh Me ha enviado A Betel Por eso Iban de Gilgal A Betel Y Elisha Dijo Vive Yahweh Y vive tu alma Vive tu alma Que no te dejaré Descendieron Pues a Betel A ver Leán el 2 Amados Ajín Amén Ahora no sabía Lo que sí Lo que sí No sabía Elisha Es que Iba a pasar Con el Yahu O sea Él pensaba Que iba a morir Él pensaba Que iba a morir Entonces Por lo que Vamos a leer Con detenimiento Entonces Nosotros sabemos Que en Eres Israel Sobre todo La época De los patriarcas De los profetas Etcétera Todos los que iban A morir Daban su bendición Ellos daban su bendición Por ejemplo En Bereshit 49 Tenemos la bendición De Jacob ¿Sí? Sobre sus hijos ¿De acuerdo? Y lo que quería Eliseo Es Él no quería Más bien Perderse La oportunidad De recibir La bendición Del cielo Por así decirlo De los Shamaín A través del profeta Eliyahu No sabía Elisha Cómo iba a ser Pero él sí sabía Que iba a estar Ese día Hasta ahí Nada más En la tierra Él Lo más seguro Pensaría Que fuera Ser muerto Porque nadie Había sido antes Llevado al cielo En esa manera Excepto Excepto Enoch Ahora Fíjense muy bien Bueno La bendición Iba a ser Uno Para su vida Y dos Para su ministerio Siempre Pide eso Pide eso Bendición para tu vida Porque si estamos Bendecidos en nuestra vida Llevamos una vida limpia En santidad y demás Podemos ser bendición Para los demás Si no entonces No podemos dar nada Entonces Elisha Él Perseguía Por así decirlo Dos cosas Él quería la bendición Para su vida Y la bendición Para su ministerio Y eso es lo que Debemos de pedir Todos Todos Absolutamente Todos Ahora Los hijos De los profetas Que estaban En Betel Los hijos De los profetas Que estaban En Betel Sabían Que Elías Partiría Porque eso O sea Partiría Pero no sabían Cómo iba a suceder Aunque hay dudas En esto Es decir Si lo sabían O no lo sabían Pero ahorita Vamos a ver eso Entonces Los hijos De los profetas Que estaban En Betel No en Gilgal Sino en Betel Sabían Que Elías Elíahu Iba a partir Y entonces Se lo hicieron Saber A Eliseo A Elisha Eran grupos De escuelas Para los que les gusten Ir anotando Algunas ideas Eran grupos De escuelas Y israelitas Desde ese tiempo Para enseñar La palabra Revelada De Elohim Es decir Para enseñar La bendita Torah Muchas veces Se confunde Con hijos De los profetas Es decir Que los hijos De los profetas Lógico Eso es Hijos De los profetas Pero los hijos De los profetas También profetizaban Si eso Y hasta grabaron Un audio Sobre los profetas Pero sobre todo Enseñaban Torah Entonces eran Escuelas Israelitas Pues por así decirlo Que enseñaban La palabra La Torah ¿De acuerdo? Ahora Elías Era señor De Eliseo Es decir Adón Es solamente El todopoderoso Pero en el caso De por ejemplo Decir señor Como tal Tal cual Se refiere A mentor Como un mentor Como un Casi un padre Pues No sé Si me voy a entender Es decir Un mentor Es aquel Que está Al cuidado De otra persona Entonces Por eso Le dice Señor Por eso Le dice Señor Elisha Ahora Voy a seguir Leyendo en el 3 ¿Lo tienen a la vista Amado Sahin? Y saliendo Y saliendo A Elisha Perdón Los hijos De los profetas Que estaban En Betel Le dijeron ¿Sabes que Yahweh Te quitará hoy A tu señor De sobre ti? Y él dijo Sí Yo lo sé Callad Ahora Ese sí Ese sí Lo sé Callad O cállense Es No me hagan Más difícil El momento Es decir Es como cuando Nosotros sabemos Que un familiar Va a partir Y alguien Nos está recordando Y podemos decirle Sí, ya Ya, silencio Ya Pero no es tanto Sí, cállate Ya lo sé No Es No me hagas Más difícil El momento Anoten esos conceptos Porque son importantes No es tanto Cállate Yo ya no quiero Oír de eso No, no, no Si no es No me hagas Más difícil El momento Recordándome eso Sí, anoten Amado Sahim Bueno Ahora El cuatro Y el cinco Entonces no es nada más Cállate Ya no No, no, no Es No me hagas Más difícil ¿Qué? El momento O sea No me lo recuerdes Ya lo sé Ya lo sé No me hagas Más difícil El sufrimiento Bueno Cuatro Y Elías Elíahu Le volvió a decir Elíshá Quédate aquí Ahora Por segunda vez Le dice Quédate aquí Entonces le dijo Primero en Gilgal Que se quedara Él no quiso En Betel No quiso Y Elías Le volvió a decir Elíshá Quédate aquí ahora Porque Yahweh Me ha enviado A Jericó Y él le dijo Vive Yahweh Y vive tu alma Que no te dejaré Vinieron pues A Jericó Entonces de Gilgal A Betel A Jericó Y en las dos ocasiones Esto estaba probando El Eterno A través del profeta La fileridad De Elíshá Por eso Yahshua Jamashí Nos recuerda Mucho Esto Perseveren 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 Él sabía Elíshá Sabía Que el ungido Era Elíahu Y que no tenían A dónde ir En el caso De Kefas El caso De Pedro Es la mayor La cosa Porque es Yahshua Jamashí Mismo El ojín Mismo A dónde iremos Solamente tú tienes Palabras de vida Eterna Sí Bueno Pero en el caso De Elíshá A dónde iba a ir Con quién iba a ir Todos estaban bien Perdidos Había Siete mil Que no habían Doblado sus rodillas A Bal Pero todavía Iban a ser Descubiertos Por Entonces Dice el cinco Y se acercaron A Elíshá Los hijos De los profetas Que estaban En Jericó Fíjense muy bien Había ya Profetas también Los hijos De los profetas Que estaban En Jericó Y le dijeron Sabes que Yahweh Te quitará hoy A tu señor De sobre ti Él respondió Sí Yo lo sé Callad Entonces es una repetición De no me hagas Más difícil El momento Por eso yo le titulé Al tema El dolor y vacío Cuando un profeta parte Porque En el mundo Hay mucha gente Tú lo sabes Pero gente Que se tocada Por el Ruajacodes Como en el caso De Elíyahu Muy poquitos En este caso Elíyahu Nada más Y después Elíshá Dice entonces El 6 Y Elíyahu Le dijo Te ruego Que te quedes Aquí Porque Yahweh Me ha enviado Al Al Jardén Al Jordán Entonces De Gilgal A De Betel De Betel A Jericó De Jericó A Al Jardén Al Jordán Y entonces Fíjense Lo que podíamos decir Es Que en estos versos Encontramos esto Elías Elíyahu O sea más bien Elogín A través de Elías Quería probar La fe de Elíseo Quería probar La fe de Elíseo Elíseo No seguía al hombre No, no, no No seguía al hombre Pero sabía Que Elíyahu Tenía una bendición De parte de Yahweh Eso que ni qué Por todos los milagros Que ya Ya hemos estudiado Entonces Estaba probando Yahweh La fe De Elíshá De Elías De Elíseo Perdóneme Sugiriéndole Quédate aquí Sugiriéndole Te quedas acá En Gileal Te quedas en Betel Quédate en Jericó Entonces Vamos a ver La reacción De Elíshá Y vamos a ver La reacción De Elíajo Entonces Se acercaron Sus compañeros De Jericó Y le dijeron Tú sabes Que ahora va a ser Quitado tu señor Recuerden señor Que es el mentor Encargado de Y él volvió A decir aquí En el verso 5 Por segunda vez Cállense No me hagan más difícil Es la misma respuesta Del verso 3 Ahora Voy a leer del verso 2 Del verso 6 Perdónen adelante Y Elíajo le dijo Te ruego Que te quedes aquí Porque Yahweh Me ha enviado al jardín Y él le dijo Vive Yahweh Vive tu alma Que no te dejaré Fueron pues Ambos A ver todos El 6 O Mem Ahora voy a leer el verso 7 Amados Su talit Lo dobló Y golpeó Las aguas Es decir Con los Sipsiot Con los Sipsip Ya lo ministré Alguna vez ¿Sí se acuerdan? Sí Y a uno y a otro lado Y pasaron ambos Por lo seco Ahora Aquí por segunda vez Entonces vemos Retrocediendo un poquito Que Elías Pero más bien Es el eterno A través de Elías Probó a Eliseo Y de nueva cuenta Él rehusó Quedarse En esos lugares Entonces ¿Qué Llama la atención Aquí de parte De Eliseo De Lisha? Pongan esto En sus apuntes Puso Primero En primer lugar Quería recibir La bendición espiritual Antes que su comodidad Eso es muy importante ¿De acuerdo? Ahora Yo le agregaría algo A Digamos No a la Tanakh No, no, no Sino a A mi comentario Es este Él Él rehusó Él rehusó Por así decirlo Quedarse en la comodidad Pero él no sabía Si iba a recibir bendición O no Él quiso seguir Aliyahu Con la posibilidad Anota si quieres Esa palabra Con la posibilidad La posibilidad De recibir una bendición Porque él no sabía Si la iba a recibir O no Si De acuerdo Amén Entonces dice el relato Que Se dirigían Al Jordán Al Yardén Y a medida Que caía el sol Dos cincuenta varones De Jericó Pero sabiendo Sabiendo que la partida De Elías Era inminente Ellos se pararon A lo lejos ¿Cómo lo sabían? Por el Baja Códice Se pararon A lo lejos Dice aquí Y Elías y Eliseo Ahí en el Jordán Ahora Quiero Que 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 anoten esto Sobre el talid Anoten esto El talid Bueno Representa el Malhut Y con el Si tenemos la bendición Del Eterno Se puede hacer todo Si Amén Entonces A orillas Del Jordán Elías Tomó su talid Y lo dobló Es decir Que está doblado El talid Para que los Sipsí Quedaran solamente De un lado ¿Sí? Imagínenselo Entonces Si doblamos Tú Mi amado Aj Mis amados Ajim Aquí y allá Cuando doblamos Nosotros talid Entonces los Sipsí Solamente quedan De un lado Y con eso Golpeó Las aguas Del Jordán ¿De acuerdo? ¿Sí? No agarró el talid Y hizo así No, no, no No, por lógica Tenía que estar Los Sipsí Representan Los mandamientos Y la obediencia Que tenemos Al Eterno Por eso es tan importante Uno Orar con el talid Dos No prestarse el talid Nada Que préstame tu talid Nada Y eso ya lo ministré ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Vamos a Éxodo Por favor Él golpeó las aguas Vamos a Éxodo A Shemot 14 Vamos al 1416 Vamos para allá En el 1416 Y entonces Por eso nosotros En esta queila Afirmamos que los dos testigos Son Moisés Moshe Y Elías Elíahu Sí Éxodo 14 Verso 16 Lo tienen Y tú Alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Divídelo Y entren los hijos De Israel Por el medio del mar En seco El verso 21 Y extendió Moshe Su mano Sobre el mar E hizo Yahweh Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Toda aquella noche Recuerda Sobre los vientos Ya está el audio El video En el canal de YouTube Shalom 132 Y volvió El mar en seco Y las aguas Quedaron divididas ¿Sí? Verso 22 Entonces los hijos De Israel Entraron Por el medio del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Todos el 22 Amén Eso Ahora Anoten esto Todos Hombres y mujercitas El talid De un profeta El talid De un profeta Porque lo estamos Viendo aquí En la Tanaj El talid De un profeta Simboliza La autoridad Concedida A él O sea A él A esta persona En el caso Del Yahú Por el ojín Yahweh Sebaot Entonces el talid De un profeta Simboliza La autoridad Concedida De Yahweh Al profeta ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén Aleluya Ahora Vamos tantito Atrás Amados Vamos a Primera de Reyes 19 Vamos para allá 19 Y entonces Vamos a recordar esto Primera de Reyes 19 19 Dice Partiendo Él de allí Ayó A Elisha Hijo de Zafad Que araba Con doce yuntas Delante de él Y él tenía La 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 última Y pasando Elías O el Yahú Por delante De él Echó sobre él Su talid Entonces El talid Es la vestimenta Es decir Con lo cual Estaba vistiendo Ya A Elisha Y le daba Poder Pero en el caso De Elisha Todavía no lo tendría Hasta que tuviera La brajá O sea Ya estaba un adelanto De la bendición ¿De acuerdo? Pero no estaba la bendición Todavía Dada al completo Por cierto Ahora Dice aquí En Segunda de Reyes Que milagrosamente Porque si es un Es un milagro Las aguas se apartaron De un lado Hacia otro Tú ya lo sabes Esto Y entonces El lecho del río Se secó De tal manera Que pasaron Ambos en seco Como lo acabamos De leer ahorita En Éxodo ¿De acuerdo? Es decir Que los israelitas En aquel tiempo De Moshe Pasaron igual El mar rojo El mar de los juncos Ahora Esta 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 es una De las similitudes Entre otras Entre Moshe Y Elías Por eso afirmamos Que son los dos testigos Por si tú gustas Apuntarlo solamente Yo sé que ya lo saben Muchos Pero esta es una De las similitudes Entre Moshe Y Elías ¿De acuerdo? ¿Amén? Bueno Ahora ¿Qué sucedió Acá? Imagínate Las emociones Etcétera El momento En que ya Elías Iba a partir Entonces Esto hizo Recordar A Eliseo Que el mismo Elohim De sus padres Abraham Isaac Y Jacob Y en la época De Moshe El todopoderoso Está vivo Él vive Por eso Lo hizo Elías A propósito Es decir Podía haber sido Llevado a otra parte Pero el eterno Permitió que fuera Ahí en el Jordán Y se atravesando El Jordán Para que Eliseo Recordara Que el Elohim De Abraham Isaac Y Jacob Vive por siempre No es un acto Considencial Nada más De que sucedió Lo mismo Que no Era para que Eliseo Viera Y su fe Por así decirlo Fuera aumentada ¿Sí? Porque si tú No crees Que Yahshua vive Estás muerto Si Yahshua vive Y vive para siempre Él es el Elohim ¿De acuerdo? Ya lo vimos Con Yod Las letras Yod bendita Yod Hei Bab Hei En lo que estamos viendo Sobre los Takanot Que vamos Se ha prohibido El nombre Mencionar el nombre Pero vamos ¿Cómo sería salva Una persona Si no es que dice La Tanaj Que serán salvos Los que pronunciemos El nombre El que pronuncie El nombre De Ladón Será salvo ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ¿Cómo prohibir El nombre? ¿Cuántos salvarán? Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Y analicémoslo Con lupa Y lo vamos A estar viendo En estos próximos días Amados Aguín Entonces A ver El hecho De que hiciera Lo mismo No en el Mar Rojo No Sino en el Jordán Era para Que Eliseo Viera eso Eliseo creía El Isha creía Sí creía Pero muchas veces Por los Sucesos Que van Vamos padeciendo Muchos A veces como que La fe quiere ser Opacada por el enemigo Y a Shohamashia Le reprenda Lo sujetamos Y lo echamos fuera Entonces activa la fe Por eso permitió El Eterno esto Vamos a leer Voy a leer el verso 9 Cuando habían pasado O sea por seco Como dice el verso 8 El Ejahu dijo a El Isha Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo El Isha Te ruego que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Esto es algo Tremendo El 10 Él le dijo Cosa difícil Has pedido Si me vieres Cuando fuere quitado De ti Te será hecho así Mas si no No Ahora Esto es lo que dijo El Yahu Ahora ¿Qué pidió El Eseo? Él pidió La bendición Que normalmente se le da A un primogénito El doble Normalmente Él no quiso Una bendición normal Él quiso doble E hizo bien Porque no No sabemos pedir Y entonces Hay que pedir A Ruajacodes Que nos enseña A orar Y que sepamos pedir Aleluya Entonces Una doble porción Del espíritu Del día Pero voy a explicar Esto ahorita Con calma Porque ha habido Mucha confusión En esto Elías Quería La Brajá Espiritual No la material Es muy importante Eso Elía Elisá Perdón Eliseo Quería la bendición Espiritual No la material Y créanme Que mucha gente Pide a veces La bendición Y dicen Quiero tener La doble porción Que tiene usted Pero están pensando En cosas materiales Todavía la gente No acaba De aterrizar Bien en lo que Es la bendita Torah Entonces ¿Qué quería Eliseo? ¿La bendición Espiritual o material? La bendición Espiritual Porque en lo espiritual Hacemos todo Gracias a Yahweh Gracias a Yahweh En el nombre Bendito Yashua Mashiach Entonces A ver Anoten esto Él no estaba pidiendo Ser doblemente Popular Porque eso es Lo que quiere La gente Eliseo No estaba pidiendo Ser doblemente Popular O más popular Que Elías Porque eso Pide la gente Crémelo Crémelo Así es O Inclusive Poder realizar El doble De los milagros De Elías No Él no estaba Pidiendo eso Es muy importante Eso Entonces A ver Él no estaba pidiendo Ser doblemente Popular Porque si no Entonces hablaría De orgullo Y el Eterno No se lo hubiera Concedido Para empezar Él no estaba Pidiendo Hacer el doble De los milagros Pero si los hizo Pero en su mente No estaba eso En su espíritu No estaba eso Ahora Anoten esto Elisha Eliseo Pidió ser Sucesor De Eliyahu Y tener El privilegio De continuar El ministerio Eso Lo pidió Entonces Elisha Pidió Ser sucesor De Eliyahu Y tener El privilegio Porque es un privilegio Servir a la vaca Dos El privilegio De continuar ¿Por qué no decirlo? Con el ministerio Que había tenido Eliyahu O que tenía Eliyahu Pero con la dirección De la vaca Dos Con la dirección De la vaca Dos Con la dirección De la vaca Dos ¿De acuerdo? Si amados Ahora Quiero que abran Sutanaga En Deuteronomio De Barín Deuteronomio 21 Verso 17 Y vamos a ver allá Todo esto ya está Filmado y grabado En los cinco libros De Moshe De Corridito Por así decirlo Sin ser irreverente Y también en las diferentes Parashot Y hasta administrado Todo Claro Hace falta más Más estudio Y demás Deuteronomio 21 17 Cuando lo tengan Me dicen Un homen 21 17 Deuteronomio Dice Mas al hijo De la aborrecida Reconocerá como primogénito No vamos a hablar de eso Eso ya quedó administrado Para darle Eso es lo que nos interesa Para darle El doble De lo que correspondiere A cada uno De los demás Porque él es el principio De su vigor Y suyo es el derecho De la primogenitura Entonces El doble Le corresponde Al primogénito A ver Repitan eso Eso Por eso En el caso De Elisha Él pedía Esta bendición Como si Como si Él hubiera sido Hijo Por así decirlo Físico De Elías Que no lo era Pero si era Hijo espiritual ¿De acuerdo? Ahora Esto Por la respuesta Que aquí da Vamos a Segunda de Reyes 2 En el 10 Dice así Él le dijo Está hablando Elías Cosa difícil Has pedido Cosa difícil Has pedido Cuando dice Cosa difícil Has pedido Es que Eso no lo podía Dar Elías Sino solamente El eterno Yahweh Si Entonces Las personas A veces Piden Pensando Que uno puede Dar Uno da La bendición Uno da Una bendición Pero los dones Y etc Todos Los talentos La sabiduría Los dones En general De Roja Codes Los da Yahweh Sebaot ¿De acuerdo? Entonces Por eso dice Cosa difícil Has pedido Porque Elías Era un verdadero Siervo del Eterno Que no tenía Para nada Orgullo Y estaba Reconociendo Cosa difícil Has pedido Porque eso Yo no te lo puedo Dar Solamente El abacados ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Lo que sí Sabemos Por lo que Dice aquí Es que Elías No sabía Si el Ojim Concedería A Elishá Esa Petición Es decir Eliyahu Como varón Del Ojim No sabía Si el Ojim Iba a concederle A Elishá Lo que había pedido Pero sí se lo concedió Ahora Es muy importante esto Porque se habla mucho De señales Que Las señales Que buscan Los incrédulos Etcétera Etcétera Entonces A ver La señal De que Sí Lo haría Es decir Que sí Recibiría Esa Esa Bendición Era Una Una Condición Era que Elishá Viera Personalmente El momento Cuando Elías Fuera llevado Esa era una Condición Fíjate que El Eterno Pone condiciones Es decir Que cuando Personalmente No que se lo contaran Ya Elías Se fue Se lo llevó El Eterno Es decir No Él tenía que estar Presente Lo tenía que Presenciar Para la redundancia Personalmente Pues De acuerdo Ahora Mucha atención Con lo que voy A Administrar Ahorita lo anotan Nada más Déjenme Déjenme Decirles esto No es que Fuera una Condición Para que Eliseo Recibiera La doble Porción Si no La condición Era la Evidencia Que el Elohim Se lo daría Como que te dice Más bolas ¿Verdad? O no A ver Anótenlo Entonces A ver Aquí decimos Bolas Lío Pues No hay problema No somos Religiosos ¿Sí? Entonces Era una Condición Pero Pero Más allá De lo Material Entonces No era una Condición Para recibir La bendición Sino La evidencia De que Si lo iba a recibir Ahora si Cambió la cosa A ver No era una Condición Específica Si Perdón si los Confundí en un Principio No era una Condición Para que Eliseo Recibiera La bendición Sino La evidencia La certeza De que Lo iba a recibir De que El Eterno Se lo daría No el Yahu Sino El Eterno Repito Por tercera Vez No era una Condición Para que La recibiera Sino La evidencia O sea Va más allá Es la fe Aquí Es la fe ¿Sí? Ahora si Quedó un poquito Más claro ¿Verdad? Y perdón Si los Confundí en un Inicio Ahora Voy a leer 11 y 12 El verso 11 y 12 ¿Sí lo tienen? Estamos en Segunda de Reyes Capítulo 2 Y aconteció Que yendo Ellos Y hablando O sea Iban hablando Fíjate que bonito ¿Qué irían hablando? O tonteras La shonjará No Los siervos De Elohim No tienen tiempo Para eso Y aconteció Que yendo Ellos Y hablando Y aquí Un carro De fuego Con caballos De fuego Apartó A los dos Y el Yahu Subió al cielo En un torbellino A ver todos El 11 Omen Ahora Viéndolo Entonces Sabemos Que no Subió En el carro De fuego Como las caricaturas ¿Sí? No Sino en un ¿Qué? Ahora Vamos a explicar Ahorita Viéndolo El Isha El 12 Clamaba Abba Mío Abba Mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y nunca más Le vio Y tomando Sus vestidos Los rompió En dos partes Que dolor Al haber sentido Eliseo Porque Eliseo El Isha Amaba A Elías Amaba Era su padre Espiritual Y el que le enseñó Muchas cosas Entonces A ver Dice aquí Que repentinamente Repentinamente En el original Repentinamente Un carro De fuego De fuego Perdón Con caballos De fuego Se acercó Y los Y los apartó ¿Sí? ¿Así dice? A Elías Bueno A Eliyahu Y a Elisha A Eliseo Y dice que Elías Aquí lo dice claramente Igual en el original Subió al cielo En un torbellino Ahora Es muy importante Que aclaremos esto Con los que no saben Con los que son nuevecitos Porque muchos Se siguen imaginando Que fue llevado En un carro De fuego Ahora ¿Qué significa? Que es lo que a nosotros Nos interesa Porque tú ya sabes eso Lo que anteriormente Expliqué El carro Y los caballos De fuego Simbolizan El poder De Elohim Simbolizan El poder De Elohim En la batalla No es como Los caballos De acá De la tierra Significa eso Va más allá Bendito es Yeshua Mashiach El carro De fuego El carro De fuego Y los caballos De fuego Porque así lo dice Significa el poder De Yahweh En la batalla Que significa Entonces En conclusión Significa Que el poder De Yahweh Es mayor Que cualquier Poderío militar De aquí De la tierra Y eso se va a demostrar En Armagedón Apocalipsis Capítulo 19 ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí hay carros Aquí hay carros En la tierra Y caballos Pero no de fuego Eso va en otra dimensión Mucho más allá De la cuarta dimensión Ahora Es importante Que entonces Analizamos Que ese era El poder Que Elías Había demostrado Cuando hizo Llover fuego Sobre los El capitán Y sus 50 Sobre el capitán Y sus 50 En el capítulo 1 De segunda de reyes Entonces Estaba demostrando El eterno Que el poder De él Parte del poder Estaba en Eliyahu Entonces Era parte del poder Que Elías Había demostrado Y que Eliseo O Elisá En su sabiduría Él Tenía en alta estima O sea Él sabía El Eliseo Sabía Quién era Eliyahu Quién era Elías Quién era Elías Quiero llevarlos Por favor A Éxodo tantito A Éxodo 14 Y ahorita Vamos a entender Más Un poquito más Éxodo 14 Y vamos a ver El verso 9 Entonces No se compara Para nada No tiene Ni punto de comparación Pues El poderío De nuestro Elohim Yahweh Sebaot Con el poderío De Rusia De China De etc Los ejércitos Que ya están Preparándose Para la guerra No se compara nada No tiene nada que ver Pues Sí Éxodo 14 Verso 9 Lo tienen Amados Sahin Ajayot Siguiendo los Pues los egipcios Con toda la caballería Y carros de faraón Pero no dice De fuego Lógico Su gente de a caballo Su gente de a caballo Fíjate muy bien En la palabra Y todo su ejército Los alcanzaron Acampados junto al mar Al lado de Pin Jairot Delante de Balsefón Ahora vamos A ver el verso 17 Por favor Sí He aquí Yo endureceré El corazón De los egipcios Para que lo sigan Y yo me exaltaré En faraón Y en todo su ejército En sus carros Y en su caballería ¿Quién se mete Con el abacadós? Solamente un loco Ahora vamos A Primera de Reyes Vamos allá Primera de Reyes Bendito es el abacadós Aleluya Primera de Reyes 10 Vamos con buen tiempo Primera de Reyes 10 Verso 29 Sí Dice Y venía y salía Y venía y salía de Egipto El carro por 600 piezas De plata Y el caballo por 150 Y así lo adquirían Por mano de ellos Todos los reyes De los eteos Y de Siria Está hablando de carros De caballos Etcétera De todo lo de la tierra No tiene nada que ver Con los carros de fuego Y los caballos de fuego De nuestro Elohim Yahweh Sebaot Ahora vamos Al Salmo 104 Vamos para allá Vamos al Salmo 104 Verso 3 Amén Aleluya Cuando tengan Salmo 104 El verso 3 y 4 Me dicen Amén fuerte Que establece sus aposentos Entre las aguas El que pone las nubes Por su carroza El que anda Sobre las alas Del viento El que hace A los vientos Sus mensajeros Y a las flamas De fuego Sus ministros Bendito es el abacados Entonces Fíjense muy bien A ver Si él es Yahweh Sebaot El Elohim Todo poderoso Porque así lo es Con carros de fuego Caballos de fuego A quien A quien A quien unge Por eso El Bajaco Dice en Hechos 2 Se presentó Como llamas de fuego ¿Sí? Como lenguas de fuego Dice la palabra ¿Sí? Amén Es que hay un fuego especial Hay una unción especial Y ese fuego Nada ni nadie Lo puede apagar Ningún bombero del diablo Ningún Jezabel Puede apagar el fuego Que tenga un Kadosh O una Ahot Que sea Kadosh Aquí y allá Bendito es el Abba Ahora vamos a Isaías Por favor Isaías 31 Lógico Se tiene que notar En cómo se exalta El Eterno En cómo se predica En cómo se reparten Discos, tarjetas Etcétera Cómo se clama Cómo se ora Cómo se ayuna Cómo te postras En tu casa Cómo levantas las manos En tu casa Sin que nadie te vea En todo eso Se da cuenta El Eterno Que es una persona especial Sea hombre O sea mujercita Isaías 31 En el verso 1 ¿Lo tienen? ¿Sí? Hay de los que descienden A Egipto por ayuda Y confían en caballos Y su esperanza Ponen en carros Porque son muchos Y en jinetes Porque son valientes Y no miran Al Kadosh de Israel Ni buscan a Yahweh Nosotros no debemos De poner la mirada En alguien Alguien que nos ayude Acá, etcétera Sí, nos necesitamos Como cuerpo de Mashiach Yashua Pero el único Todopoderoso es Yahweh ¿Quién es Yahshua Hamashiach? ¿De acuerdo? Ahora Vamos otra vez A segunda de Reyes Por favor Vamos a segunda de Reyes Vamos para allá Segunda de Reyes Y en el verso 11 Otra vez ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora Voy a leerlo Y aconteció que Yendo a ellos Y hablando Y aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Y el Yahshua subió Al cielo en un torbellino Ahora ¿Qué fue el torbellino? ¿Qué es un torbellino? Es una especie Por así decirlo De tornado Por así decirlo Una comparación muy burda Entonces ¿Qué hay en un torbellino De este tipo? Como el que describe La Tanaj Anoten Hay tormenta Con rayos Y truenos Hay tormenta Con rayos Y truenos Porque no es un airecito Normal Un aire chiquito Ahí pequeñito No O un aire muy fuerte No Es una tormenta Con rayos Y trueno ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué te recuerda eso? La presencia del Eterno En Éxodo 19 Aleluya Vamos para allá Si quieren Por amor a los nuevecitos Vamos a Éxodo 19 Vamos para allá La misma presencia Del Abacados Lo recogió Aleluya Éxodo 19 Cuando tengan Éxodo 19 Bendito el Abacados Entonces en Éxodo 19 Verso 18 Todo el monte Sinaí humeaba Porque Yahweh había descendido Sobre él En fuego Y el hume subía Como el humo de un horno Y todo el monte Se estremecía En gran manera Es una tormenta Y si tú recuerdas Cuando el Eterno Bendito es su nombre Lleva Una vez que El Iyahu Hace justicia Bendito es el Abacados Degollando 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 A los A los 400 Sacerdotes de Val ¿Hacia dónde lo lleva? ¿Hacia dónde lo lleva? Al monte ¿Al monte qué? Sinaí Y entonces El Torbellino ¿Sí recuerdan Esa administración? Pero no estaba ahí Porque le iba a dar Shalom ya a Elías Y aquí se presenta Y aquí se presenta El mismo escenario El mismo escenario De Éxodo 19 Y de cuando Elías Es llevado Hacia el Sinaí Se presenta aquí En Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 11 Suena tormenta Con rayos y truenos Ahora vamos Tantito Déjenme ver Si estoy bien En esta cita Por favor Un segundo Vamos a Éxodo 13 Atrasito Éxodo 13 21 Aleluya La misma presencia Del Todopoderoso Yahweh Su nombre Lo recoge Amén Dice 13 21 De Éxodo Lo tienen Y Yahweh Iba delante de ellos De día En una columna De nube Para huyarlos Por el camino Y de noche En una columna De fuego Para alumbrar A fin de que Anduviesen de día Y de noche Entonces ¿Qué representa Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 11 Anótenlo La misma presencia De Elohim La misma presencia De Elohim La misma presencia De Elohim Bendito es Yahweh Sebaot Ahora Vamos A Segunda de Reyes Otra vez Por favor Bueno Aquí ha habido Muchas dudas ¿A dónde se fue ¿A dónde se lo llevó El Eterno? Si dice aquí Que al cielo ¿Pero cómo es eso? O sea Hay cosas que no vamos A poder responder Hasta que Yahshua Venga y nos enseñe Pero lo que sí Podemos decir Así Afirmando Es que Elohim Mismo Yahu Arrebató Natsal Sacó a Elías De la tierra Y lo llevó A su presencia ¿Y cómo es eso? A su presencia Si tú no lo crees Entonces ve El verso De la transfiguración Aparecen Moisés Y Elías Y Elías Y representa Y representa el milenio También por muchas cosas Que podíamos tardarnos Mucho en explicar Pero antes De que Venga Yahshua Perdón Antes de que Entremos de lleno Al milenio O sea Vamos a entrar Al milenio Ya Porque recuerda Que este año Es Yobel Es jubileo Y este año Termina En este Yonterúa Próximo O sea De Pesach A seis meses Y inicia El milenio Y dijo Yahshua Que él vendría En la madrugada Del tercer día No dijo Que iba a llegar Al final Del segundo día Porque él Resucitó Al tercer día ¿De acuerdo? Bueno A ver Es muy importante Esto Miren Vale la pena Que recapacitamos Esto Amado Zahim El Ojim Arrebató A Elías De la tierra Para llevarlo A su presencia La transfiguración Recuérdala ¿De acuerdo? Sí Ahora Como esto Lo vio Eliseo Como esto Lo vio Eliseo No era En sí Una condición Sino ya La evidencia Porque esto Ya iba más allá La fe Y entonces Estaba ya Que Eliseo En ese momento Fue ungido De una manera Especial Por eso Para los que Anotaron Que no era Una condición Sino la evidencia De que personalmente Él viera Cuando Elías Fuera llevado A los Shamaim O sea Fuera Llevado Él no sabía Cómo iba a ser De esa manera Él iba a ser Ungido ¿De acuerdo? Sí Como que se están Durmiendo ¿Cuántos están Despiertos? Aleluya Ahora Sí porque Si no Los hermanos van a decir Este está loco Está predicando Solo ahí No hay nadie A ver Digan una aleluya Entonces Si están Si están Ya estabas Preocupado Si, si están Están despiertos Y gracias Al eterno Sanos Gracias Al eterno Sanos Entonces Si están Ya los oíste Benditos De la vaca Dos Bueno Puedes seguir durmiendo Si quieres Ahora Eliyahu Era su padre Espiritual De Elisha Entonces Ha de haber sentido Algo muy Una tristeza Tremenda Que rasgó Sus vestimientos En dos Su 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 antecesor O sea Su antecesor De Elisha Que fue Eliyahu Él Tuvo Un ministerio De los más fuertes Que ha habido Hasta Hasta la fecha Es decir El El ministerio De Eliyahu Es que la gente Dejara La idolatría Que Israel Dejara la idolatría Y se volviera Elohim Algo De lo más difícil Porque Israel Es de dura Servis Así está En la Tanaj Entonces Ese era el ministerio Ahora le tocaba A él Entonces La experiencia O más bien La expresión De Elisha De decir Carro De Israel Y su gente De a caballo Muestra Que consideraba A Elías Como Un Poderoso Instrumento Fíjense muy bien Como dice A ver El 12 Viéndolo De duda Entonces Aquí está Expresando Eliseo Elisha Que Eliyahu Había sido Un poderoso Instrumento De Yahweh Y que Ya no lo Volvería a ver La finalidad La finalidad De Eliyahu Siempre fue Compartir La idolatría Y se Llevó A Elohina Y Eliyahu Y no se Acabó La idolatría Pero si Se rescató Mucha gente Entonces Si a ti Te está Llamando Ahora A que Prediques Hazlo Y rápido Porque el tiempo Se está Acabando Rápido Rápido Vamos a seguir Adelante De acuerdo Omen Ahora Sin duda Aquí que no Nada más Elisha Lo iba a Extrañar Lo iban a Extrañar Todos los hijos De los profetas Todos los hijos De los profetas Porque No cuenta Más La bendita Torá Pero es lógico Que le daba Clases A muchos hijos De los profetas De acuerdo Ahora Porque se rompió Porque rompió Más bien Sus vestidos En dos Vamos a Bereshit 37 Vamos a Génesis 37 Y ya voy Terminando Génesis 37 En el Verso 29 Génesis Bereshit 37 Verso 10 29 Es una Señal De duelo De duelo Dolor Pues Esto ya Está ministrado Tienen Bereshit 37 Génesis 37 Verso 29 Después Rubén Volvió a la cisterna Y no halló a Joseph Dentro Y rasgó Sus vestidos Es un dolor Es un dolor Muy tremendo En el verso 34 Dice Entonces Jacob Rasgó Sus vestidos Y puso Cilicio Sobre sus Lomos Y guardó Luto Por su Hijo Muchos Días En este Caso El Yahu No murió Bendito Es el Abacados Ahora Vamos A Bereshit 44 Vamos Al 44 En el Verso 13 Si Verso 13 Entonces Ellos Rasgaron Sus vestidos Y cargó Cada uno Su asno Y volvieron A la ciudad Tú ya recuerdas De que se trata A ver Todos El 13 Amén Vamos Al libro De Josué Josué Joshua 7 En el Verso 6 Vamos Para allá Josué 7 6 Aleluya 7 6 Si Entonces Josué Rompió Sus vestidos Y se Posó Entrar Tierra Perdón Sobre su Rostro Delante Del arca De Yahweh Porque no Pudieron Tomar La 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 ciudad De Ahí Exactamente Del arca De Yahweh Hasta la tarde Y los Ancianos De Israel Y echaron Polvo Sobre sus Cabezas Ahora Vamos al libro De Job Vamos al libro De Job Job Es muy Importante Ya está Administrado Todos estos Libros Bendito es el Abacadosh Que nos ha Permitido El privilegio De Administrar Entonces Job Job 1 20 Es un Signo De Mucho Dolor Más Allá Job 1 20 Entonces Job Se levantó Y rasgó Su manto Porque él Había sido Ministrado En la Torá Recuerdan Su talid Y rasuró Su cabeza Y se Postró En tierra Y adoró Esto ya está Ministrado Busquen El libro De Job En el canal De YouTube Shalom 132 En video En audio En la página Gozoypaz.mx Sinjatora.org Porque ahí explico El por qué O sea Él sabía Torá Él sabía Torá Ahora Vamos otra vez A Segunda De Reyes Y terminamos Tú dirás Bueno Todo esto Ya me lo sabía Roe Sí Pero había Algunos conceptos Que debíamos De aclarar Sobre todo Para los nuevecitos O qué significa Los carros De fuego Etcétera El eterno Viene Bendito Es un hombre Él no va a venir Con unos caballos Como los de acá Etcétera No, 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 no Es un poder Infinito Entonces En Segunda De Reyes 2 11 Y aconteció Que yendo ellos Y hablando De aquí Un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Y el hallazgo subió Al cielo En un torbellino Recuerda La presencia Del eterno Sí Recuerda La presencia Del eterno Éxodo 19 Y cuando Eliyahu Es llevado Al monte Sinaí Después de haber Degollado A los Sacerdotes De Val Y viéndolo Guerrero espiritual Como lo fue Eliyahu Y no idolatramos A Elías De acuerdo Ni ponemos Una silla Para que aquí Venga Elías Ni nada De eso No Él vendrá Cuando Yahweh Lo decida De acuerdo Amén Ahora Cierra en Sutanáj Amado Sahín Bendito Es el Abacaduz Toda Gabá Saquem Toda Gabá Cierra en Sutanáj Toda Gabá Nos vamos A poner De pie Aleluya Bendito Es el Abacaduz El eterno Va a ungir Más varones En estos Últimos Tiempos Entonces vamos A orar Por todos Los que serán Ungidos En estos Días Tal vez Rágriga Tal vez En este Shabbat O En los Próximos Días Pero La guerra Espiritual Está bastante Fuerte Entonces El eterno Va a levantar Varones Ungidos Con fuerza Y con Poder Que ministre En el Nombre De Yahweh Te pedimos Abacaduz Que tú Mandes Más Obreros Aba Que tú Unjas A más Varones Tú lo harás No necesitas Consejo Nuestro Aba Simplemente Lo queremos Expresar Con nuestra Boca Para que más Gente Venga a tus Pies Bendito Yahshua Hamashiach Crean En ti Como Mashiach Y como Elohim Mismo Abacaduz Aba Y Preséntanos A los Escogidos De la Casa De Judá Y de La Casa De Israel En el nombre Bendito De Nuestro Yahshua Hamashiach Omen Beomen Aba Amin